Buenos días, gracias por venir. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se está analizando toda esta información? ¿Y qué es lo que piensa hacer el Partido Nacional? No, no, digo, algunas precisiones. Nosotros lo que hicimos fue una denuncia, ya está hecha. Eso sí, ya está hecho. Ya está hecho, la llevó adelante penalista importante. ¿Pero van a sumar esto? Presentamos una denuncia ya a Fiscalía, denunciando las noticias falsas y esperando que, bueno, se les dé trámite y vamos a ver, porque nosotros podemos ver las noticias falsas, pero no sabemos, no podemos acusar quién es mientras no tengamos pruebas. Este episodio lo planteó el diputado Dala el día lunes en la mesa del directorio. Bueno, si surgen nuevos elementos, le comunicaremos, lo va a llevar a la mesa del directorio, pero si surgen nuevos elementos, se comunicará o se le dirá que está la denuncia pendiente, pero nosotros no... Lo que entendemos que en la agenda del directorio el día lunes lo que tenemos son otras cosas. Este tema no está arriba de la mesa, ya se despidió la gente, y bueno, si hay una nueva denuncia, se canalizará hacia la justicia, y evidentemente como corresponde, pero no más que eso. Nosotros, el planteo que ayer se hizo, de que se está planteando la expulsión del partido de Sartori, no es el correcto. No está planteado arriba de la mesa. Ayer hablamos con casi todos los directores y con los legisladores. Nadie ha planteado absolutamente nada de eso. Por lo tanto, lo puedo desmentir absolutamente. Pero no entendía, ¿el directorio va a llevar a la justicia esto como que va en el sentido de lo que se está investigando? Según la opinión... Nosotros el día lunes, en el directorio, lo que resolvimos fue... Tenemos dos temas en agenda para la próxima sesión. Vamos a recibir al doctor Da Silveira con el tema del programa y la organización de la convención para el 10 de agosto. Ha trascendido que el diputado Dalla va a plantear el tema. Ya lo planteó en forma informal y nosotros lo que planteamos es que si la periodista quiere hablar con nosotros lo escucharemos. Pero bueno, que lo canalice a través de la justicia a la fiscalía donde nosotros ya presentamos la denuncia. Pero políticamente, ¿cuánto le preocupa al Partido Nacional de cara a octubre que este portal, que el periodismo independiente, etc., ahora pueda tener este cambio? La denuncia de la periodista de las presiones no deja de ser el segundo precandidato que obtuvo más votos en la interna. A ver, nosotros estamos preocupados por un tema de libertad de prensa, acá hay un problema en un portal, es también un problema entre particulares con el tema de despido, no despido, si se transforma o no se transforma, naturalmente, si hay tentativa de realizar noticias falsas a través de ese tema, sí nos preocupa, pero no es el tema que nosotros estamos abocados. La denuncia es respecto a que lo que pretendía el comando de Sartori era usar un medio de prensa para difamar a quien es hoy el candidato a presidente del Partido Nacional. Eso no debe ser tratado por el directorio del partido, por lo menos, no sé si está la periodista, no te digo pasar a la comisión de ética, es como que desde afuera se ve, bueno, ahora el Partido Nacional está pensando en octubre, las encuestas, por lo menos la primera opción ayer, le da 5 puntos de ventaja, lo pone primero. Y entonces ahora, mejor ni hablar de Sartori, que era tan preocupante para muchos, vos incluido, hasta antes del 30 de junio, y ahora les va a sumar votos, y bueno, déjalo ahí. Bueno, antes de junio también sumaba votos, el tema es que el partido no puede... Pero para él. Para él. Sí, claro, era para él solo. Le sacaba... No era para el partido, era... Bueno, pero votaba dentro del partido, pero a ver, nosotros no podemos ser un partido centric. Igual muchos del Partido Nacional ponen en duda que esos votos que tuvo Sartori a las internas sean realmente de votantes del Partido Nacional. El partido nuestro no es un partido partidocéntrico, es sartoricéntrico. Nosotros no nos vamos a pasar la campaña hablando de Sartori, de noticias falsas. Ya se hizo lo que tenía que hacer, y nosotros lo que tenemos que hablar es de otros temas. A mí me llama la atención que aparezca esto en medio de una denuncia del Frente Amplio, y además digo, yo no sé cuáles son las intenciones con las cuales el equipo de Sartori pueda trabajar en este tema. No me gusta, no me gustó, lo dije en su momento, pero ahora estamos... Acá aparece una denuncia de una periodista sobre un hecho particular, más allá del Frente Amplio. No sé cuál puede ser la intencionalidad política de Madalena Herrera. A ver, empezamos de... No, no... No está en mi ánimo... Sí, pero te llama la atención me decís que aparezca justo esto ahora. Apareció porque... No, es que me llama la atención que este tema se pone... Este tema está hace días, y aparece arriba de la mesa en el momento que el Frente está en un problema. Digo, a mí me parece que estos no son los temas que el partido tiene que tener como centro, naturalmente no estamos de acuerdo con ese tema, en lo que no es particular. Lo que pueda opinar el equipo de Sartori y las aclaraciones podrán estar arriba de la mesa. Yo fui muy crítico y sigo siendo muy crítico con un candidato que no me da la... La pregunta es, retomando un poco lo que planteaba Juan Miguel hace un ratito, Acá hay dos caminos. Uno es el camino de la justicia, ¿no? Pablo Abdala puede formalmente pedirle al directorio que este testimonio, que es el testimonio de la periodista Magdalena Herrera, que dijo que recibía las presiones desde el comando de Sartori para publicar diariamente noticias que difamaran y atacaran a Luis Lacalle Pou, que ese testimonio el directorio lo tome como una prueba en el sentido de la investigación y lo presente ante la justicia. Ese es un camino. Ese es el camino que tú estás diciendo que se podría tomar. Ese tema lo planteó el diputado Dal y lo que quedamos es que eventualmente si la periodista quiere ser recibida, la vamos a recibir y la vamos a escuchar. Ahora hay otro camino. Y si eventualmente nos pareciera que correspondiera, le diremos primero, que ellos tienen la total libertad de presentarlo ante el expediente que hay ya por... Que ya está abierto, que está siendo investigado por Brenda Pupo, pero además si en el partido alguien pidiera el pasaje a la comisión de ética, primero, esto no involucra esa historia. Y esa es la otra parte a la que quiero decir. Naturalmente que si... Si alguien plantea que esto debería pasarse a la comisión de ética, ahí el directorio resolverá... Naturalmente nosotros lo trataremos política. El directorio tiene canales institucionales. Si se presenta una denuncia por un ciudadano de determinadas irregularidades, lo trataremos políticamente. Se pasará a la comisión de asuntos políticos, se pasará a la comisión de ética. ¿Cuál es tu opinión personal ahí? Porque acá, claramente, por este primer testimonio, que es un testimonio... Si se confirmara lo del testimonio. Claro, sí, bueno... Es calificado, igual. Sí, sí, claro. O sea, ¿cuál es tu opinión personal ahí? Porque acá lo que está planteando el testimonio es claramente, si lo tomamos como fidedigno, como verdadero, es la falta de ética absoluta. Un apartamento de la ética es lo que tiene que ver con el periodismo y la política, que es evidente, ¿no? Atacar al otro con noticias falsas... Si eso fuera así, tengo una visión muy crítica como la tuve con otros temas, sigo manteniendo el tema. Lo que pasa es que nosotros no podemos enfocar una campaña enganchados en una discusión sobre... No, pero no merita que la Comisión de Ética investigue, no que la campaña siga sobre esto, pero que la Comisión de Ética se encargue de saber qué pasó y si este hombre que va a ser candidato a senador o que va a tener una lista de candidatos a senadores hizo o no hizo estas cosas que está denunciando una periodista que son graves. A ver, correcto, sí, yo fui muy crítico, soy muy crítico, estuve en este programa discutiendo este tema, estuve en otros programas, tuve episodios también mal interpretados de algunas cosas que sucedieron y me parece que nosotros tenemos que estar severos con la ética más cuando vamos a ser gobierno. Lo que no podemos hacer es nosotros arrancar una campaña discutiendo estos temas. Nos parece que si correspondiera una vez escuchadas las explicaciones de la periodista y escuchado también los descargos, el partido tendría que tomar una posición, pero lo que me parece a mí que en toda esta campaña lo que pasó fue que permanentemente hubo una campaña de victimización de un candidato o porque hablaban mal de él o porque le hacían el vacío o porque lo que fuere y ahora aparece este tema. A mí no me resulta claro la forma en que me parece que acá esto viene además de una cosa lamentable si es que fuera cierto que sucedió me parece que esto viene entreverado entreverado porque de vuelta empezamos el partido nacional de vuelta Juan Sartori el candidato nuevo que viene a renovar el partido y los dinosaurios del partido están tratando de trancar la renovación y de vuelta Sartori quiere seguir perjudicando el partido nacional con todo esto. Yo no sé no lo conozco a Sartori nunca lo vi lo único que escuché que dijo que algunos políticos éramos que éramos nos acusó directamente que nos faltaba la... Pero vos vas un paso más allá vos decís que esto tiene origen en Mujica yo lo dije en su momento bueno no sé porque en su momento le anunció a Mujica que iba a ser candidato antes que a nosotros pero... Pero es como transferir de alguna manera las responsabilidades porque a ver el partido nacional lo dejó entrar no termina una frase el señor Sartori en su libro dijo que a los políticos nos faltaba honestidad para poder cotizar en la bolsa yo cuando lo vi la primera vez que lo pude ver porque una vez estaba en la peatonal Sarandí se dio media vuelta cuando lo vi me lo acerqué y le pregunté a quién se refería cuando hablaba de políticos deshonestos se corría al costado le dije me lo podés decir mirándome a los ojos a quién te referís yo soy muy crítico de todo ese proceso lo que creo que tampoco pudo pasarme la campaña ¿Cuál fue la respuesta de Sartori en ese momento? Una sonrisa colgante correrse al costado y qué pasó en el puerto eso es lo que se mal interpretó ahí estamos viendo algunas de las imágenes ¿qué fue lo que se mal interpretó? ahí está mirá mirá cómo puse la mano en mi brazo y yo tengo el mati termo en el otro después te le metiste con el hombro no, eso fue antes eso fue antes y lo corría el día ¿y por qué? porque me pareció que estaba yo estaba parado al lado de Antía luego apareció Sartori y me pareció que tenía ganas de estar al lado de Antía y en primera línea pero qué fue lo que mal interpretamos fue muy claro no hay dos interpretaciones de lo que pasó en realidad lo que se ve en la primera imagen que es la primera discusión es que está Antía está él está la calle Pou y era como una fila y a Filola se había quedado atrás con los militantes de los precandidatos ahí lo vemos yo quería estar en primera línea quería estar en primera línea como vine en el barco con Wilson el 16 de junio del año 84 vine con Wilson pero no podías decirle disculpa dejame pasar o ponerte del otro lado de Sartori porque esa forma vamos a hablar de las noticias falsas vamos a hablar de Sartori de vuelta estamos instalados no, no pero bueno la primera vez que te tenemos acá después que pasó eso realmente queremos saber qué pasó te llamamos por el tema de Sartori venís y decís vamos a hablar de Sartori pero te llamamos para eso bueno, no sé entonces el problema de Sartori no es los periodistas que preguntan por Sartori y el problema de Sartori no es este que otros quieran colocar a Sartori para que el partido nacional tenga un problema adentro el problema de Sartori es que el partido nacional tiene a Sartori y de pronto lo atacaron mucho entraron en su juego pasó la elección interna y ahora dicen no hablemos de Sartori pero está ahí Sartori y tenemos a una periodista con una credibilidad probada que dice que desde el comando de Sartori le querían hacer publicar ataques contra la calle POU entonces venís acá difamatorios pero ahora no vamos a hablar de Sartori bueno, a ver o lo llevan a la comisión de ética porque entienden que faltó la ética Juanchi, me cuesta mucho hablar de este tema si me están cortando permanentemente hace 10 minutos que estamos hablando de Sartori no paraste de hablar Pablo te dejamos hablar tranquilamente es un tema que evidentemente te incomoda claro que me incomoda ¿cómo no me va a incomodar? que aparece un candidato que no lo conoce nadie va a una votación termina la votación el 80% del partido tiene determinada votación él tiene un 20% y de vuelta seguimos discutiendo si Sartori si Sartori no y el país se cae a pedazos se escapa de la cárcel un tema y los temas centrales son Sartori en el día de ayer todos nos preguntaban la información de un periodista bien informado que fuente política le dicen que lo vamos a expulsar y estamos discutiendo si expulsamos a Sartori cuando el país se cae a pedazos bueno yo que sé pongan en agenda otros temas cuando te llamaron ayer ¿por qué le llamaron? a mí me llamaron por este tema me llamaron para invitarme a desayunos informales por este tema supongo que no será el único tema por esta denuncia vos podés no venir decimos ese tema no hablamos más y si no vienen dicen no quieren venir a dar la cara y bueno la estrategia la definiría si lo decimos de esa forma tampoco es una mentira acá hay mucha gente que no ha querido venir pero no por eso estamos hablando de que no quiero hablar de que quiero hablar o que no quiero hablar siempre Sartori siempre Sartori en esta semana ayer digamos el problema este es son las prácticas de Sartori denunciadas por una periodista de mucha credibilidad en el medio y de muchos años y de nosotros no preparate entonces el tema es estamos en la puerta de la campaña electoral la lista de Sartori va a competir contigo para lograr un lugar en el parlamento y con otros y con otros no 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 pero digo para es importante también no está bien a lo que voy es si es verdad que Sartori tiene la práctica de difamar a sus contrincantes obviamente quienes son sus contrincantes tienen que estar preocupados por la estrategia electoral de Sartori por eso que lo estamos planteando y por eso nosotros presentamos una denuncia ante la justicia penal fuimos fiscalía presentamos todas las denuncias penales pero es una política interna también la denuncia por las noticias falsas pero Jaime cuando Sartori se presentó al partido para ser candidato a presidente yo me puse a que Sartori fuera candidato a presidente y fui di la cara y fui a un programa de un colega de ustedes y dije acá dijiste no pertenece al partido nacional que no sé si pertenece a ver el partido nacional tiene una larga historia él está afiliado hace menos de un año tampoco puedo decir bueno desde el momento que se afilia formalmente está afiliado al partido nacional ahora cuáles son sus intenciones no lo sé lo que sí sé es que hay una elección en octubre que quiero ganar y yo no puedo seguir discutiendo porque después los blancos siempre se pelean déjense de hablar de Sartori porque eso lo he escuchado de una cantidad de colegas de ustedes y todo el tema es de vuelta volvemos a Sartori una cosa es estar afiliado al partido nacional otra cosa es ser blanco por supuesto no y ser nacionalista también yo formalmente me puedo afiliar ahora si el día de mañana estas intenciones que Sartori parecen quedar explícitas con la denuncia que hace la periodista en cuanto a su accionar que no es sano para la democracia y ustedes lo vivieron en carne propia en la interna y empieza a usarlo contra otros partidos van a decir el partido nacional está haciendo estas campañas sucias y ustedes no van a poder decir nada el partido nacional no hace campañas sucias todo el mundo lo conoce conoce al partido nacional hace 183 años de como venimos actuando pero si lo hace un candidato del partido nacional no lo va a hacer un candidato del partido nacional si vemos que un candidato del partido nacional está haciendo eso tomaremos las sanciones y evitaremos y eventualmente no se le autorizará la presentación como partido nacional vamos a aplicar toda la severidad que corresponda lo que pasa que lo que nosotros no podemos a priori estar juzgando de cosas que no sabemos como son que pasa como lo analizamos el otro día que pasa si se presenta el periodista la periodista hace una denuncia y los otros lo niegan donde nos paramos palabra contra palabra aparte que la traslade a la presidencia que presente las notas ella dice que tiene pruebas de las conversaciones bueno yo lo dije yo la vi con los colegas de ustedes sé que alguno de los colegas le sorprendió le sorprendió que la concertación no llegara a los votos si me sorprendió yo creí que iba a llegar y me parece que era un buen instrumento para aplicar y ahora y bueno y ahora buscaremos las vueltas también siempre se puede buscar una vuelta puede ser el partido independiente puede ser el partido independiente puede ser el partido nacional puede ser podemos buscar un entendimiento porque en el sentido que nosotros pudiéramos participar en la en otro lema guardamos una gran cantidad de nombres para que no participaran los que no pueden son los que participaron en la concertación esos que figuran en la concertación no pueden participar pero todos los que guardamos los 486 que cumplieron con su mandato de ir a votar no, no todos los que estaban en la lista de los 700 y pico ahí hubo gente que no se votó los 14 rebeldes los 14 rebeldes también claro pero había más de 500 eran como 700 eran como 800 800 algunos cumplieron otros 14 no cumplieron y hay otros que estaban mandatados a votar que no fueron tampoco complicadito la verdad que es un tema que no lo esperábamos Pablo Iturrali muchísimas gracias muchas gracias hasta pronto tenemos que hacer una tanda y al regreso vamos a estar hablando